Hola, soy Uri y soy monitor de Artsurf Camp. Tengo 23 años y llevo varios años ejerciendo de monitor. Aparte de monitor de surf, soy monitor de esquí en estaciones del Pirineo. Hago las clases por pasión, me encanta simplemente pasármelo bien y hacer que la gente se lo pase bien conmigo e intentar enseñar lo máximo bien posible. Llevo surfeando aproximadamente unos 8-9 años. Justamente empecé aquí, empecé como campista. Y me cogió la espinilla, empecé a subir con mi coche al País Vasco y poco a poco ir surfeando, ir surfeando. Al final se convirtió en un vicio y ahora estoy aquí atrapado.